CDO Noticias Primera Edición Muy buenas tardes, bienvenidos a CDO Noticias Primera Edición donde estaremos revisando en esta jornada de miércoles 30 de agosto lo más importante del deporte nacional e internacional con esas imágenes que nos llegan del Costanera Center con cielos totalmente despejados en Santiago de Chile comenzamos a revisar los titulares Conversamos mano a mano con el presidente de Panam Sport Nevenilich en la cuenta regresiva a Santiago 2023 Cada vez falta menos para los Juegos Panamericanos y Santiago 2023 muestra sus avances Comenzó el vuelo de los cóndores la selección de rugby para enfrentar el mundial de la especialidad en Francia Me es un gusto saludarles en esta revisión de las principales noticias del deporte nacional e internacional lo que ha pasado en las últimas horas lo que está sucediendo, lo que está por suceder pero vamos a comenzar con este mano a mano que tuvo canal CDO con el presidente de Panam Sport, el chileno Nevenilich Álvarez cuando cada vez resta menos para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023 clarísimamente no estoy tranquilo hasta que terminen los Juegos y eso ha sido siempre muy claro ¿Cómo están las construcciones? Estamos muy justos vamos a llegar sin mayor problema pero estamos justos hubiésemos querido tener más tiempo la pandemia fue un factor tremendamente importante en lo que es construcción, desarrollo de proyectos, permisos y todo lo que significa pero hay un grupo de profesionales de primer nivel cada uno está haciendo su trabajo y vamos a llegar bien cuando dice llegar bien a tiempo con, diríamos, internamente y afuera también el entorno, el overlay que llaman ustedes ¿también estará a punto o será, diríamos, primero privilegiar la puesta en escena internamente? No, todo todo incluido overlay de hecho hoy día estuve en la mañana recorriendo básicamente overlay gimnasia tiene overlay, la piscina tiene overlay hay mucho overlay dentro del estadio y la idea fue coordinar cómo coordinamos la entrada de overlay con la salida de la constructora y hay un tema de voluntades también que es importante pero la coordinación hoy día de cada uno de los aspectos es fundamental para llegar bien y en eso estamos El centro acuático es el recinto más complicado que estuvo más complicado post pandemia efectivamente fue muy complejo, ¿no? ¿Se llegará a tiempo con lo que usted quería? El recinto acuático nunca ha sido mi máxima preocupación lo que más me ha preocupado hasta el momento es gimnasia que es un recinto mucho más grande lo que pasa es que se hizo una publicidad respecto al atraso que podía tener la piscina pero la piscina nunca ha tenido atraso y es un proyecto precioso de hecho estuve hoy día ahí y bueno, hay dos obras que son gigantescas una que es acuático y otra que es gimnasia y los dos son los que a mí me... no es que me preocupen pero donde tenemos que tener más más coordinación, cuadrar mejor los timings de manera de que todo calce ¿Qué falta en gimnasia, por ejemplo? En gimnasia, la verdad es que se lo van a ver hoy día un proyecto increíble pero hay cosas que entran el proyecto... acuérdense que como legado es centro de deportes colectivos y como centro de deportes colectivos tiene pisos de madera vamos a poner unas graderías hay que entrar con energía con un montón de cosas las coordinaciones, el detalle de las coordinaciones que se hagan bien es fundamental para que todo calce y podamos llegar a tiempo Nebel, el hockey césped, por ejemplo ¿quedará con graderías o sencillamente son graderías mecano y se retiran una vez terminados los juegos panamericanos? No, lo que yo conozco es que son graderías mecano que están por los juegos ¿Qué otro recinto tiene, diríamos, graderías de mecano Nebel, pensando en el aforo de gente? Hay mucha gradería en skateboarding y BMX ahí hay gradería mecano como te dije, gimnasia tiene acuáticos tiene el Mario Recordón también tiene si bien es calentamiento durante los juegos panamericanos es competencia durante los parabans y bueno, Teni está hoy día con graderías pero que no son parte del legado definitivo hicimos el curso central hicimos un gran stand que es un segundo estadio que tiene graderías pero después salen y se mantienen esos son los que más tienen y en la villa hay muchísimo en la villa están los comedores están las salas de todo tipo hay mucho apoyo a los edificios mismos que ustedes han visto así que hay harto del legis Se lo pregunto por las graderías porque en definitiva el aforo de público es un aforo más reducido entendiendo que para asistir lo que pasó quizás con Lima entendiendo que el centro acuático tiene una capacidad que duplica o triplica el centro acuático de Santiago No, no lo triplica no, son aforos similares pero hay un tema que fuimos súper claros desde el comienzo este es un legado para el deporte chileno uno no lo puede dimensionar respecto a un peak como van a ser los juegos panamericanos porque después estaríamos hablando de los elefantes blancos la sobreinversión tema que a veces es muy recurrente estos estadios son espectaculares para la realidad del deporte chileno puede que queden un poco apretados por los panamericanos pero hay que pensar en el deporte chileno y en la realidad de hacer una inversión consecuente con lo que hacemos normalmente en Chile ¿Son 1.200.000 hinchadas a la venta que hoy día cerca de 500.000 ya están vendidas? Sí, son esas entiendo que son 1.600.000 pero creo que es incluido para pan y se está vendiendo muy rápido donde queda espacio todavía en fútbol porque son estadios grandes queda algo en atletismo que son espacios grandes también pero el resto se ha vendido mucho Ahí la primera parte de esta conversación con el presidente Paname Sport donde analiza lo que son los recintos el overlay las entradas ahí señala que en algunos deportes todavía se pueden adquirir tickets así que para que estén atentos quienes quieren ir a ver los deportes de estos juegos panamericanos y para panamericanos que no dejen pasar el tiempo porque se están vendiendo muy rápido de hecho muchas finales ya tienen todas sus entradas agotadas sigamos revisando la conversación que tuvo Juan Antonio Belmar con el presidente de Paname Sport Nevenilich Álvarez quien también nos cuenta cuál es por ejemplo su recinto preferido con acuático y gimnasia que después va a ser deportes colectivos ¿por qué? por la envergadura del proyecto por lo lindo que es el proyecto a ti te va a tocar ir en unos pocos días más y se van a quedar muy muy encantados del legado que va a tener el deporte chileno lo último dos consultas ¿no? le preguntaba hace algún tiempo en esta cuenta regresiva ¿cómo se imagina el 20 de octubre? pero esto no en estos 50 días no voy a cambiar la pregunta no el día 20 de octubre cuando llegue el día 30 y comience se diría nuestra cuenta hacia abajo 29, 28 ¿qué pasa por la cabeza de Nevenilich? 29, 28 ¿qué? de los días que van restando ah no cada día no es una preocupación porque la verdad es que cuando cuando existen problemas la filosofía mía o nuestra es solucionarlo pero la verdad es que uno ya se pone a pensar el otro día venía pensando en el auto que eran 8 semanas y y si uno mira que hay muchas cosas por hacer en 8 semanas pero bueno hay que hacerlo ¿qué esperan los deportivos de Chile del Team Chile en competencia usted es chileno dirigente chileno que hoy día preside Panalesport me imagino que hay una proyección también que usted en la intimidad o en el deseo que le vaya muy bien a Chile pero ¿qué esperan de nuestro país? que le vaya muy bien a Chile creo que prende mucho los juegos cuando los deportistas chilenos están teniendo logros, medallas aquí se va a dar algo que vimos de alguna manera en Santiago 2014 el fervor del público por apoyar a sus deportistas esta es la única instancia que han tenido en la vida de verlo en unos juegos panamericanos en su país y tienen toda la capacidad la calidad para tener buenos logros deportivos y eso va a ir prendiendo mucho al público y generando un sentido de orgullo que es bonito primero y que es importante para los juegos Cristel Kevrich Esteban Grimal los abanderados de Chile fantástico los dos Cristel toda una vida toda una trayectoria una persona primero extraordinaria una deportista increíble con miles de logros y los primos Grimal bueno son lo que son campeones panamericanos son medallistas de oro creo que escuché que están 10 en el ranking mundial y creo que los dos simbolizan las dos personas Cristel y los primos lo que uno busca en el deporte deportistas como se llama transparentes entregados a sus sueños luchadores y vencedores también le ha dado vueltas como va a enfrentar el día de la inauguración usted en lo personal como presidente de Manan Sport ese día que esté iríamos ante muchísima gente y además una cadena prácticamente nacional de los canales de televisión en Chile no, todavía no creo que todavía tengo otras preocupaciones que atender después de ver eso pero eso no es una preocupación me imagino que es una motivación una motivación tremenda sí, pero usted se refiere al discurso bueno, eso eso lo veremos más adelante ¿Va a en inglés también o no? también un poquito ¿abajo? ¿para leer? ah, no porque la verdad es que soy malo yo para seguir un libreto pero no sé cómo lo vamos a arreglar lo último ¿qué mensaje le deja a la gente fundamentalmente que va a estar con la televisión hoy día la televisión se ha transportado para transmitir los Juegos Panamericanos en general será por eso dije adelante literalmente cadena nacional ¿no? pero la gente que vaya a los estadios que vaya a los recintos porque muchas veces la gente se queda en casa dice estoy cómodo comparto pero la gente que vaya a los estadios cuando restan prácticamente una cantidad de cientos de mil entradas que todavía no se venden vengan esta es la fiesta de todos los chilenos el deporte es una maravilla el nivel deportivo que vamos a tener también es de nivel mundial y los deportistas chilenos se merecen tener estadios llenos públicos apoyándolos públicos diciéndoles gracias que creo que es tan importante para ellos ellos tienen una vida sacrificada que mucho de la gente no entiende pero tuvieron un sueño chico y han peleado y han peleado y se han caído y se han parado no hay nada más lindo para un deportista que tener en su país un estadio lleno de gente apoyándolo usted ha trabajado para que vengan los mejores a estos Juegos Panamericanos estoy hablando de los países en competencias con los competencias límpicos nacionales para efectivamente prestigiar los Juegos Panamericanos desde ese punto de vista ¿vienen los mejores a estos Juegos Panamericanos? vienen los mejores del mundo en muchos deportes y nosotros seguimos trabajando en fútbol en sus 23 más 3 adicionales en básquetbol van a venir los mejores de muchos países en atletismo estamos viendo que vengan los mejores porque quedamos un poco fuera de season porque acaba de ser el mundial y los deportistas entran en una baja y después vuelven a subir pero vamos a tener los mejores en muchos deportes así que ya lo sabe vamos a tener a los mejores en muchos deportes campeones mundiales medallistas olímpicos ni que decirlo medallistas panamericanos así que no se puede perder la fiesta del deporte continental y por supuesto CDO canal oficial de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023 yo les cuento por supuesto también a propósito de los Juegos que Molten es la marca de confianza de los campeones a nivel mundial y es el balón oficial que tendrán los Juegos Panamericanos Santiago 2023 tecnología y diseño japonés for the real game y vamos a continuar con materias relacionadas con los Juegos Panamericanos porque se confirmó también un programa que es bastante especial que se viene desarrollando ya hace un par de ediciones de eventos a nivel internacional que es el de los jóvenes reporteros Panamericanos de dicha institución académica durante el desarrollo de los Juegos y producto de este convenio de la iniciativa de los Junts Reporters 50 destacados alumnos formarán parte del equipo de comunicaciones de Panamericanos para cubrir el evento deportivo más importante del continente y junto al Team Chile la selección chilena de todos los deportes nosotros nos vamos a un alto en CDO Noticias primera edición háganse socios en www.teamchile.cl y de paso ayudan a los deportistas nacionales en su cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 nos separamos brevemente ya volvemos de inmediato con más informaciones deportivas en cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños y la que nos va a hacer y la que nos va a hacer por favor y la que nos va a hacer y la que nos va a hacer La fiesta deportiva más grande de nuestra historia por las pantallas del CDO Disfruten vivo los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 junto al canal de Todos los Deportes Marco Grimal, Marco Grimal Chile, Chile, Chile A partir del 20 de octubre más de 8000 atletas 41 países en competencia No te lo puedes perder Disfrútalo por CDO+, www.cdomas.cl o en CDO Premium Pídelo a tu cable operador Hola a todos, somos la Franny y la Cris Seleccionadas Nacionales de Vóleo del Playa Los queremos dejar muy invitados a que vengan a que vean el contenido de CDO+, para que nos conozcan un poco más Estamos de regreso en CDO Noticias Primera Edición Y por supuesto yo les recuerdo que si quieren acceder al mejor contenido deportivo nacional lo pueden hacer en CDO+, fácil www.cdomas.cl Se inscriban y descargan la aplicación en su tienda de aplicaciones favoritas y acceden entonces a todas nuestras transmisiones este fin de semana Vamos a estar con el hockey césped, por ejemplo, comienzan las semifinales en el torneo masculino Se desarrolla la fase regular en el cuadro femenino Todo por supuesto también en CDO+, y toda nuestra programación diaria por supuesto Vamos a continuar con Santiago 2023 porque la organización del evento va dando a conocer va liberando los estados de avance en distintas infraestructuras La organización de Santiago 2023 en la cuenta regresiva a los Juegos Panamericanos comenzó a mostrar los avances en distintas áreas de competencias y se dedicará a las citas del deporte continental Uno de ellos fue el Parque Cerrillos y específicamente donde se desarrollará la escalada olímpica Este deporte se competirá entre el 21 y el 24 de octubre Recordar que la escalada deportiva debuta en los Juegos Panamericanos Un deporte nuevo en el mundo del olimpismo que hizo su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 para luego realizarse en los Juegos Mundiales de Playa de Agno en Doha, Qatar en 2019 Posteriormente hizo su estreno en los Juegos Olímpicos Absolutos en Tokio en 2021 Finalmente nuestro continente tuvo competencia también en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario en Argentina el año pasado Sigamos revisando avances Otro de los lugares de competencia de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 será el río Aconcagua donde también se ultiman detalles de cara a la cita deportiva de las Américas En este lugar entre el 27 y el 29 de octubre se realizará el canotaje en su modalidad de slalom deporte donde en el historial panamericano Chile no registra medallas En Lima 2019 Brasil sumó tres oros y un bronce Estados Unidos dos oros y una plata y un bronce Argentina tuvo tres platas Canadá una plata y un bronce y México dos bronces Sigamos revisando avances porque en el Estadio Nacional se trabaja también para llegar de forma óptima con el patinódromo lugar donde el Team Chile espera subir al podio Recordemos que en el Mundial de la Especialidad terminado hace poco en Italia Emanuel Silva obtuvo medalla de oro y Hugo Ramírez de plata El patín carrera o patinaje de velocidad se desarrollará entre el sábado 4 de noviembre y el domingo 5 El Team Chile ya tiene confirmado a su equipo para Santiago 2023 Javiera San Martín, Romina Pérez, Hugo Ramírez y Emanuel Silva Este deporte es uno de los que más ha aportado a nuestro país en el medallero histórico con cuatro oros, diez platas y nueve bronces ubicándose en el quinto lugar con 23 preseas Otro de los lugares donde se trabaja toda máquina es en el polígono de tiro Deporte en que Chile registra históricamente 18 medallas Dos de oro, siete de plata y nueve de bronce La competencia se disputará entre el sábado 21 de octubre y el viernes 27 del mismo mes Francisca Crobeto es la principal candidata a medalla en el tiro y de ser así sumaría su cuarta presea en Juegos Panamericanos ya que en Guadalajara 2011 fue plata en Toronto 2015 bronce y en Lima 2019 plata Y si hay un lugar donde se espera que lleguen preseas para el Team Chile en los Juegos Panamericanos es en la Laguna Grande de San Pedro de la Paz en la región del Vío Vío puesto que ese disputará el remo y el canotaje el primero del sábado 21 al miércoles 25 de octubre y el segundo del miércoles 1 a sábado 4 de noviembre Actualmente se trabaja en la Torre de Control En Lima 2019 el canotaje de velocidad obtuvo dos platas María José Maillard en la canoa individual 200 metros y en la misma María José Maillard con Karen Rocco con Karen Rocco bien digo en la canoa doble 500 metros mientras que el remo obtuvo cuatro oros en el dos íntimo en el varones en los dos remos largos femenino en los cuatro pares remos cortos femeninos y en el cuatro remos peso ligero varones esto junto a dos platas y dos bronces Pelotabasca, lucha, bochea, gimnasia, ciclismo, BMX y atletismo fueron los deportes y paradeportes que se activaron este martes 29 de agosto en una nueva edición del programa Conoce a tu estrella de la Corporación Santiago 2023 el que cumplió su vigésima edición En esta ocasión la actividad se trasladó hasta el Colegio San Anselmo de Chicureo donde les esperaba a Fiu la mascota de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y Dupus del Comité Olímpico de Chile instancia en la que se activó a 250 escolares Alejandro Bacot, subgerente de Legado y Sostenibilidad de Santiago 2023 valoró la activación comentando que el espíritu de Conoce a tu estrella es inspirar a todas y todos los niños del país queremos que hagan deporte y vivan la fiesta de los Juegos desde ya por su parte la luchadora Antonia Valdés 20 años, bronce en Valledupar 2022 dijo que le encantó la actividad le recordó cuando lo hicieron en su colegio gracias a eso me motivó a hacer más deporte a practicar lucha la idea es que los niños se enamoren del deporte señaló en tanto la gimnasta Antonia Marihuan bronce sudamericana destacó que estas instancias inspiran a muchos niños se motivan, hacen preguntas me emociona porque estoy dando un buen ejemplo a las futuras generaciones y ahora nos pasamos al rugby porque a falta de menos de 10 días para el inicio del Mundial de la Especialidad en Francia los cóndares iniciaron su viaje a tierras francesas mientras que un grupo del equipo ya se encuentra en Normandie parte del staff técnico viaja hoy al viejo continente recordar que la selección de Pablo Lemoyne se concentrará en la localidad de Perrosguidec ubicada al oeste del territorio francés el debut chileno será ante Japón el domingo 10 de septiembre a las 8 de la mañana de Chile en el grupo que integra además con Samoa, Argentina e Inglaterra y la próxima información que vamos a revisar nos las trae BetWarrior esta sección es presentada por BetWarrior en un agónico partido Chile cayó ante la selección de Colombia en el sudamericano adulto de voleibol que se desarrolla en Recife, Brasil el seleccionado nacional fue derrotado por 3-0-2 con parciales de 25-20, 27-25, 18-25, 25-23 y 15-12 con la derrota los guerreros rojos acumulan tres partidos perdidos en el centámen subcontinental tras caer ante Brasil y Argentina en las jornadas previas los chilenos cerrarán hoy su participación en el campeonato cuando se enfrenten a las 17 horas de nuestro país ante Perú esta sección fue presentada por BetWarrior y vamos ahora con informaciones del automovilismo porque se está corriendo una interesante competencia en Argentina ayer se vivió la segunda etapa del desafío Rally 40 cuarta fecha del campeonato mundial de Rally Cross Country en el que el piloto nacional Francisco Chaleco López terminó octavo lugar en la categoría T3 con un tiempo de 3 horas 57 minutos y 46 segundos 12 minutos y 7 segundos detrás del ganador el sueco Matías Ekström luego de esta nueva etapa el chileno bajó al séptimo lugar de la clasificación general quedando a 13 minutos y 16 segundos del líder el estadounidense Michael Gutrie quien acumula un tiempo de 6 horas 59 minutos y 55 segundos la etapa 3 que se disputará hoy miércoles 30 de agosto tendrá una especial de 268 kilómetros que llegará a 2.600 metros sobre el nivel del mar en un recorrido en sectores aledaños a Belén y en esta misma competencia José Ignacio Cornejo finalizó quinto en la segunda etapa del desafío Ruta 40 en Argentina cuarta fecha del campeonato mundial de Rally Cross Country el nacional completó los 339 kilómetros de especiales en 3 horas 39 minutos y 6 segundos a 11 minutos y 26 segundos detrás del ganador de la etapa y líder del certamen el español Tosca Escareina en la general Cornejo marcha sexto tras el prólogo y las primeras dos etapas hoy será la tercera jornada en un trazado que comprenderá 462 kilómetros de ellos 265 serán especiales y junto al Team Chile la selección chilena de todos los deportes a este socio en www.teamchile.cl nosotros nos despedimos sin antes recordarles que pueden ser parte de la selección chilena de todos los deportes y ganarse la camiseta del Team Chile los dejamos invitados a que sigan en nuestra programación y nosotros nos reencontramos mañana en una nueva edición de CDO Noticias Primera Edición que estén muy bien que tengan una buena tarde CDO Noticias Primera Edición